Música Bueno, hoy parece que sí que llueve Otros días hemos tenido la suerte de que íbamos un poco sorteando las nubes Pero bueno, hoy intentaremos salir con el que quiera Y haremos un par de horitas para estar todos contentos y nada, tranquilidad No hay jornada turística hoy No, hoy turístico, tranquilos para arriba, tranquilos para abajo y tranquilos en el llano Hoy haremos lo que podamos y quien quiera ¿Vamos o no vamos? Claro que vamos, ¿cómo no vamos a ir? Si solo llueve un poquito No es el Sirimiri de hoy, no Vamos a ver qué hacemos Veo que hay los que queréis salir en bici, estáis aquí Pues vamos a hacer una ruta en varios bucles Muy cerca, para que en cualquier momento se complica la jornada Cada uno decide venir rápido al hotel No quedarse por el interior y tardar una hora Porque no va a dejar de llover hasta las 6 de la tarde Hay sitios que llueve más y llueve menos La zona que menos llueve es esta La de la costa Y la que más hacia el interior Por Jalón y por ahí Entonces, primer bucle Vamos a subir la fustera Y vamos a bajar por Benitaxel a Moraira Y venimos otra vez hacia la fustera Volvemos a subir la fustera Y si el tiempo está mejor Vamos hacia Jalón Otro circuito de otros 40 kilómetros Y volvemos hacia acá Y ya casi completamos ahí 80 kilómetros Que si llueve todo el rato Está bastante bien para salvar el día ¿Vale? Entonces hay que ver la gente que sale Porque mucha gente no sale Y que sepáis que todo el rato hay que verlo Así está muy bien Yo soy divino la de pato Porque me ha costumbrado la vivienda Y que sepáis que todo el rato hay que verlo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Valeria, que es la que os ha dado la suerte. La suerte, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nosotros nos despedimos aquí, pero mañana nos queda el último día.